Nos tienen actualmente 10 años con un foropleiding. Un foropleiding está en Serac, también de mucho tiempo, está tomando entre 3 y 8 días para ser más lesa de baile avanzar. Para seguir un estudio arriba a nivel de MBO o HBO en Holanda, o América, o de la región de Sudamérica. Entonces, después de 10 años, nos reparamos que nos llegamos a nuestro plafón, que significa que nos metemos de expertos para seguir y ayudarnos a profesionalizar nuestras escuelas de baile. Y nos tomamos contacto con Lucia Marta, que por cierto, nos tiene contacto con el año, que nos ayuda de diferentes formas. Y nos va a un combino que nos va a estar juntos de un nuevo foropleiding, que nos va a comenzar a septiembre de 2021. ¿Qué es lo que nos llamamos a Lucia Marta? ¿Qué es lo que nos llamamos a Lucia Marta? Lucia Marta es una señora holandesa-europeña, que nos hacía una escuela de baile renombrada, como su foropleiding, su MBO opleiding, su HBO opleiding en Holanda, de diferentes ciudades grandes en Holanda. ¿Qué es lo que nos llamamos a Lucia Marta? ¿Pero tengo que tener un acuerdo con la señora Marta de Holanda? Sí, tenemos un acuerdo que también nos va a traer juntos, no solamente para Rubénán de Buneiro, pero también para Rubénán de otra isla de Bés y también Arruba Corzón. Y Sint-Martín sí, no tiene necesidad para hacer un foro opleo acerca de nosotros. Y también es convenio nuestra palabra diferente entre otros. Es parte de profesionalizar las escuelas de baile con más disciplina, por ejemplo, canto, teatro, etc. Es parte de materiales, etc. Es un convenio que también se conoce para ser más profesional.